Música Hey JJ, muy buenas a todos chavales y chavalas Continuamos, otro juego de habilidad, esta vez turno para la defensa Bueno, se van acabando los minijuegos, se acabará la serie también, por supuesto Bueno, vamos con el bronce, plata, oro y por supuesto leyenda Bueno, en el primer ejercicio fijaros que tenemos que quitarle el balón a esos 4 jugadores Hasta que no le quitemos el balón al primero, no se lo podremos quitar a los siguientes Yo recomiendo que a ese penúltimo jugador le deis un poquito de chance, vale Le dejéis correr un poquito, porque si se lo quitáis enseguida El último de todos saldrá corriendo y no os dará tiempo, vale Así es que, bueno, para conseguir una mayor puntuación Otro tip que os voy a dar es que, si os fijáis, estoy defendiendo con Cristiano Ronaldo, vale Bueno, ¿por qué Cristiano Ronaldo? Bueno, Cristiano Ronaldo o Messi o alguno de estos Seguro que os irá mejor, vale, que algún defensa Porque, bueno, yo he probado, por ejemplo, a Sergio Ramos Que no es para nada lento, vale Y aún y todo no conseguía superar, pues la puntuación, ¿no? Y en cuanto cogía a Cristiano Ronaldo, pues con la velocidad que tiene Pues francamente me fue mucho mejor, vale Quizás defienda un poco peor, pero si consigues hacerlo bien Si consigues hacerlo al tiempo es mucho mejor Porque va más rápido, ganamos tiempo y rascamos algunos segunditos Bueno, aquí ya estáis viendo Conforme va cruzando las líneas nos van quitando puntos Si nos mete gol, pues nos quitará más puntos todavía De lo que se trata es de quitárselo lo antes posible, el balón, ¿no? Bueno, es un ejercicio que la verdad es que tampoco igual parece más complicado de lo que es Bueno, nos vamos con el último de todos Con el nivel leyenda Y es que el nivel leyenda, este sí que es bastante más complicado, ¿vale? Os va a costar, os va a costar, yo creo que sí Bueno, ya estáis viendo, ¿no? Salen varios jugadores desde distintas posiciones Y bueno, pues lo que tendremos que hacer será Quitarle el balón antes de que llegue a la frontal del área Lógicamente, si se lo quitamos antes nos darán más puntos Si se lo quitamos un poco más tarde nos irán dando menos puntos Incluso, bueno, pues nos llega a quitar puntos pues por hacerle falta al jugador O porque llegue a la frontal, ¿no? Bueno, aquí como tip el mismo, ¿vale? Cristiano Ronaldo, Messi, algún jugador así Y barbo, yo que sé, algún jugador así Que tenga velocidad, ¿vale? La velocidad es muy, muy importante en este juego Ya lo sabéis, ¿no? Más que de sobra, no os voy a descubrir el mundo Pero bueno, quizás la mayoría piense que un defensa Pues nos pueda venir mejor para defender Y nada más lejos, ¿vale? Lo mejor es que utilicéis un jugador rápido, ¿vale? En este caso yo creo que lo ideal es Cristiano Ronaldo, ¿vale? Por las stats que tiene Es bastante, bastante completito Un tipo Ronaldo, tipo Bale, ¿vale? Que tenga también un poquito de fuerza para la hora de meter el cuerpo Ya estáis viendo que, bueno, pues ya he conseguido superar ese nivel leyenda Y bueno, pues para el tiempo que queda Ahí perdemos el balón Hemos perdido el nivel leyenda, ¿no? Pero bueno, no os preocupéis que lo vamos a recuperar en breve Y bueno, pues lo que decía, ¿vale? Quedan ya poquitos juegos Quedan... Con este quedaría el de defensa avanzada Y ya terminaríamos y nos meteríamos ya con todos los niveles en leyenda Que, bueno, pues que hasta ahora no me he podido pasar Espero que os haya gustado Muchísimas gracias por todo el apoyo que recibo en todos los vídeos, ¿vale? Gracias por dejar ese like ahí Y nos vemos en el siguiente capítulo Chao, 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 chao ¿Quieres aprender tutoriales por la red? GG Entra al canal del REM Hay quien se divierte cuando gana Yo prefiero yoga bonito Recate y tiro por la escuadra Boom Remembering the goal Por streaming sigo el FIFA REM garantiza risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer, peores que mañana Ey, yao Es el plaf para REM ¿Te mola el FIFA? Suscríbete ¡Gracias!